1. Dentro estudio 2. Dación de cuentas de los decretos de la alcaldía desde la última sesión plenaria ordinaria celebrada. Hay decretos desde el último pleno que es el 31 de marzo. El 30 de marzo hicimos pleno, por eso hay tantos decretos. ¿Alguna cuestión de los decretos? Punto número 3. Dación de cuentas de los acuerdos de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno local, pues también hay varias actas, porque claro, la primera acta que el último pleno fue el 30 de marzo, un acta de Junta de Gobierno local del 31 de marzo, donde se aprobó el expediente de modificación del contrato denominado la aplicación de varios senderos peatonales en el municipio de Punta Llana. Hubo que incrementar un 7,48% el presupuesto inicial, por unas modificaciones que hubieron en los proyectos. Está revisado por la dirección de obra y por los técnicos pertinentes. ¿Qué senderos son? Los senderos es la obra que estamos haciendo de los diferentes senderos que hemos hecho en todo el municipio. Los Molinos. Los Molinos. Es el granel delante de Silvano, por acá de Silvano, y hasta desde La Lomada a Viña Grande. Está el tramo de La Galga en el cercado Peñón, el que va a cercado Peñón, y otro que va desde la parada de Guagua, arriba a los cuatro caminos, la pista que sube al cubo de La Galga. ¿Vale? Todo lo que habría de carretera. Sí, sí, sí. Con la parada de senderos. Sí, sí. Después lo diseñamos senderos peatonales, cuando no son dentro del tramo urbano urbano, se denominan así. ¿Vale? Hay otra junta de urbano local, celebrada el 13 de abril. En esta aprobamos el proyecto de obra denominado Plan de Renovación del Alombrado Público en el municipio de Punta Llana. ¿Vale? Este proyecto después, si quieren lo explico mejor, se nos queda un poco en el camino, porque esto es una obra... No sé si lo explico ahora o lo explico más tarde. ¿Vale? Después se lo explico. ¿Vale? Hay otra junta de urbano local, celebrada el 27 de abril del 2023, en el que se aprueba el convenio de colaboración con la Fundación Canaria de Reserva de la Biosfera de La Palma para suministro e instalación de pérgola exterior en el Mercadín Municipal de Punta Llana. Esto es una subvención que hemos conseguido a través de la Reserva de la Biosfera, la pérgola que está instalada en el bar del Mercadín. ¿Vale? No, perdón. La que está en frente, la que es la última que se instaló, la del bar del Mercadín, también que era otra subvención que conseguimos a través de la Consejería de Industria. ¿Vale? También aprobamos el convenio de colaboración con la Fundación Canaria de Reserva de la Biosfera de La Palma para mejoras del área colindante del Mercadín Municipal de Punta Llana mediante tratación de iluminación LED. que se da cuenta que esas dos obras están ejecutadas y están puestas también lo que es el alumbrado exterior. ¿Vale? Después, hay una Junta de Gobierno Local celebrada el 10 de Mayo, en el que solicitamos una prórroga de contrato de orden de la unidad de la creación de varios senderos peatonales en el Municipio de Punta Llana. Habían solicitado, sí, una prórroga que esa obra ya está terminada, ya está ejecutada y ya está justificada. ¿Vale? Otra Junta de Gobierno Local celebrada el 6 de junio de 2023, donde se aprobó el convenio marco de suscribir entre el excelentísimo caído de la Insula de La Palma y este Ayuntamiento para la gestión de las plazas de los Centros de Servicios de Atención a las Personas en Situación de Dependencia del Sistema Canario de Atención a la Dependencia. Todos los convenios que se aprueban actualmente para obtener financiación. ¿Estás acuerdos más del importe? Si quieres les digo el importe. Si quieres hacer el importe y eso, pues hay que buscarse algo con más carne. ¿Y para lo que es? ¿Quieren que le digan para lo que es? ¿Pero son convenios que se aprueban anualmente? ¿Pero no es así? 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 Se lo buscamos y se lo damos en otro momento. ¿Vale? Sí, gracias. Gracias. Llegamos. Gracias. Dinamización de la participación de la Administración Pública en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bueno, nos adherimos a ese servicio. Bueno, ese nombre es para la dinamización de la participación de la Administración Pública en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Soporte a la Administración de la Dirección al Servicio. Así que, asistencia técnica a la participación, seguimiento y ejecución de su proyecto, asistencia técnica a la utilización del sistema de información integrado, asistencia técnica al cumplimiento de las obligaciones de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Recuperación y Difusión de Buenas Prácticas. En caso de que intentemos o necesitemos esa asistencia técnica, hasta ahora no la hemos tenido que utilizar. Después, un acta de una Junta de Gobierno Local celebrada el día 14 de junio de 2023, donde aprobamos las actas de las últimas sesiones celebradas. Un acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el 26 de junio de 2023, en el que aprobamos la adenda de prórroga y modificación del convenio de cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Punta Llana para la redacción del proyecto y ejecución de obras de cerramiento lateral de protección en la cancha deportiva del 6 de Punta Llana. 6 de Punta Llana. Bueno, saben que hemos vuelto a conseguir, o necesitábamos buscar más financiación porque la primera vez quedó desierto, se ha ampliado con la Consejería, nos ha dado una aportación adicional. Primero fue de 100.000 euros, luego 20 y pico mil euros, y el Ayuntamiento ha puesto otros 20 y pico mil euros. Ahora mismo este proyecto está en la licitación. Luego también se aprobó el convenio de colaboración interadministrativa entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y el Ayuntamiento de Punta Llana para la atención de necesidades temporales en materia de recursos humanos. son intentar los convenios que hay entre los diferentes ayuntamientos para intercambiarse listas, ¿vale? en el momento puntual. También se aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Punta Llana y el Ayuntamiento de Barlovento para la formación práctica de los alumnos trabajadores del programa de formación en alternancia con el empleo Barlovento te cuido, donde alumnos de este programa de formación en alternancia del empleo de Barlovento hacen práctica, hicieron práctica en la residencia y en el servicio de ayuda a domicilio. ¿Vale? También, Junta de Gobierno Local, celebrada el 30 de julio, 31 de julio de 2023, donde aprobamos la certificación final de la hora denominada creación de varios senderos peatonales en el municipio de Punta Llana. ¿Vale? Por el importe, yo creo que lo vi que traerlo a un segundo lugar. ¿Vale? Vale. También, Junta de Gobierno Local, celebrada el 24 de agosto de 2023, donde aprobamos el convenio específico de colaboración entre el Centro de Formación Galilei y Agrupado SL y la empresa de Ayuntamiento de Punta Llana para la realización del módulo de formación en Centro de Trabajo del alumnado participante en los certificados de profesionalidad de la programación de formación de oferta 2022. Creo que ahora mismo tenemos una chica... No. Este era para la dinamización de programación y desarrollo de acciones culturales. Y también aprobamos el convenio específico de colaboración entre el Centro de Formación Instituto FOCAM, Entidad Jurídica Administración con DCL y la empresa de Ayuntamiento de Punta Llana para la realización del módulo de formación en Centro de Trabajo del alumnado participante en los certificados de profesionalidad de la programación de la formación de oferta del año 2022, ¿vale? Es para... Para el tema de realizar algunos de estos centros prácticas en el Ayuntamiento de Punta Llana si ahora mismo tenemos una chica haciendo prácticas en el Departamento de Recursos Humanos. Y ya, ya tenemos todos los acuerdos de la Junta del Gobierno Local, ¿vale? Eh... Punto número 4. Asunto urgente y se declara. No, no. ¿Sería el paso de la concesión administrativa? En el caso, entonces. Ah. No, 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 no. No, no, no. Cero. Punto número 4. Concesión administrativa a favor de la administración de la comunidad autónoma de Canarias del inmueble de titularidad municipal para el uso temporal del consultorio médico. ¿Vale? Te explico tú mejor, Paco. ¿Vale? Sí, bueno, realmente este tema ya vino a pleno, ¿no? La... Fue el pleno de 12 de mayo de 2022 donde ya se le cedió, ¿no? Eh... En este caso sería el Servicio Canario de Salud. Bueno, ellos lo pidieron así, es decir, en las conversaciones que yo tuve con el Servicio Canario, con la parte jurídica, había quien se lo cedía, ¿no? Entonces, está claro que estamos hablando de la sesión provisional de la parte del Centro Cultural que hace la cultura, ¿no? Es decir, la que estaba, bueno, donde está ahora mismo provisionalmente el consultorio médico. Entonces, ellos en su momento, los servicios jurídicos entendieron que había que cedérselo al Servicio Canario de Salud. Y así lo hicimos nosotros. Se ve que después, en el expediente interno que tiene la comunidad autónoma, que el... Bueno, se ve, no, el oficio no mandado, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma le dice al Servicio Canario de Salud que no, que debe ser a la Comunidad Autónoma, no al Servicio Canario de Salud. Entonces, sencillamente, lo que traemos a pleno es, pues, lo mismo. Es decir, porque no cambia de acuerdo, sino sencillamente que la cesión se va a hacer al gobierno de Canarias y no al Servicio Canario de Salud. Sencillamente eso. Y que, bueno, es que sigue viviendo. También los expedientes, que no hemos hecho ninguna modificación. Pero no hay cambio de cambio. ¿Está muy bueno? ¿Por cuánto tiempo? Este era, concretamente este era por... Claro, que tengo aquí la modificación, pero era por cuatro años, ¿no? El primero, que no tengo aquí el originario, que se estaría en el pleno 12 de mayo de 2022. Pero creo recordar que era por cuatro años, a partir, ojo, de mayo de 2022, que es cuando este acuerdo mantiene el resto. Precisamente el tema del tiempo fue un asunto que yo no sabía si ellos querían, que se quería prórrogar, no dijeron nada, como que se prorroga más tiempo, por tanto, seguiría el tiempo contando desde el primer acuerdo, mayo de 2022. Puntos número cuatro, Puntos número cinco, porque yo lo tengo intercambiado, no sé por qué. Asunto urgente si se declara, no hay asunto urgente. Puntos número seis, comunicación en el grupo de gobierno. ¿Mari, querés preguntar algo? Realmente, lo que tengo así más poco que decir, pues las cosas que están haciendo ahora mismo, las actividades que se están haciendo las residencias, como siempre tenemos varias actividades. Para los mayores también tenemos las actividades, la balca vida, que se está haciendo ahora, que es en septiembre hasta noviembre, que se están llevando a los mayores a balca vida, a natación. Y también se han dado varias ayudas al material escolar, ahora con el inicio del nuevo curso. Y también las ayudas a necesidades de gas y alquiler, que también se han retomado, porque nos ha llegado el dinero de esa vida, que estaba ahí un poco parado. Y, bueno, terminemos, vamos a tener la próxima semana un par de actividades con los niños de la unitaria de Granel. Vamos a hacer algo de teatro, con una... Hemos contratado un grupo de teatro, con unos títeres. y de momento nada más. Tenemos la ampliación de la residencia, pero estamos esperando que no... no ven al cabildo la... una ampliación de... que hemos pedido para... hacer la obra. Una ampliación de obra, porque teníamos que terminar el 3 de diciembre y todavía no hemos dejado. ¿De la ampliación de las camas? No, de lo que es el teatro... Una ampliación me refiero de lo que es el... el porche, que tenemos que echarnos. Y un poquito ampliar también la zona de fisioterapia, con lo que tenemos de pato. Si no debemos camas, no va a poder... Y bueno, y realmente... creo, no sé si me queda algo, pero más o menos es lo que estamos haciendo ahora. Como ni me dijo, tenemos gente de la ayuda domiciliaria en la residencia del pepado de abuelo de práctica. Y bueno, siempre se agradecen de esa ayuda. Y poco más. Gracias. Diana. Y con respecto a la educación, bueno, en el verano hicimos pequeñas obras de acondicionamiento de los coles para el comienzo del curso, que vengo, me refiero a pintura de la jaula, para el reclamo de los vallados, con maravines, todo ese tipo de cosas para comenzar el curso. Bueno, durante el verano pues también hicimos las actividades que tenemos por costumbre de verano para los pequeños y para los jóvenes. Y más, con respecto a deportes, bueno, también empezó promoción deportiva, que es un programa que tenemos conjuntamente con Carrile, pero tenemos todo en el municipio, que se lleva a cabo 15 de septiembre y 15 de junio. Y también el programa de apoyo sociomotriz para las personas mayores aquí en el municipio. ¿Qué más? Ah, también estamos dando cursos de artesanía, ahora mismo tenemos uno de trajet típico, de marroquinería, y ahora la próxima semana comienza uno de cestería. ¿Más? Y, pues, creo que que ahora la obra de la doctora comentarito. ¿Quieres comentar algo en la cabeza? Ah, bueno, la que lo traemos, como saben, pues es obra el 7 de octubre. Ya la tenemos por hacer bastante encaminada, las inscripciones están cerradas, 230 y pico inscritos. El 6 es la cabrita 3 y la de los niños y el 7 después la cabrita 3 en su distancia y le hicimos el domingo pasado el kilómetro vertical del corcho. ¿Y dónde sigue? Sí. A ver, aquí estuvimos para reunión con los oficiantes del del ventadillo. Se renovó la junta directiva. Siguen estando los deliciosos del ayuntamiento. Vizco, Diana, Héctor, me encontré yo con un oceano de agricultura y ganadería. Eso por parte del ayuntamiento y por parte de los comerciantes. En la directiva quedó otra señora Chérez, el Mercedes o la señora de Romaguito que le llevan cuando el mercadillo desde que entramos aquí en la plaza. Por la parte de flores y los postículos. La parte de reportería, queso y demás. Pilar, Pilar, a de ver, también mencioné en el mercadillo y con la parte de artesanía Juan, el señor de la garganta, el señor de la garganta, que les aprendemos en el mercadillo. He de sacar que estas personas se presentaron voluntarias al tema de ser los carboestros de la junta directiva y con la movilación de nuestros compañeros. Creo que dice bastante el favor de el mercadillo y de buen funcionamiento que lleva y están aportando un montón de ideas que creo que bastante positivas que intentaremos llevar a cabo. Las personas del ayuntamiento que están vinculadas con el mercadillo de trabajadores de Kande y Saray, por lo tanto, para cualquier cosa que quieran saber, Kande, Saray, consigo, y bueno. Después, informarles también que la semana pasada estuvimos viendo con un diseñador o apareador, viene siendo Omar Alberto, el mismo que yo que hizo el proyecto de Buntelgras, de la Buntelgras, que estuvimos en la Casa Lubano porque, obviamente, había un proyecto del Museo del Queso para hacerlo en Montellano, ya que íbamos a utilizar la escuela vía de las niñas para hacer el Museo del Queso, utilizar la parte de la ASCA para hacerlo como si fuese la cocina del queso y donde se pueden hacer rebutaciones, promociones y demás. Y la parte que hay ahora de artesanía allí, ver si se puede trasladar a la Casa Lubano, a alguno de los cuartos que tenemos allí, si se puede habilitar y demás. Aparece ahí buena predisposición por parte del cabrito porque lo quiere vincular a turismo y a cultura, no solo también con el tema de ganadería, que lo vincular por ahí también. Y por lo que me comentó, lo habló con diferentes consejeros y creo que hay buena predisposición por el tema de sacar a lo grande porque es bastante interesante. Además el sitio se ha afectado mucho a este tipo de cosas. Y por último, el sábado estuve en el concurso de arrastre, en la final del concurso de arrastre de ganado en Santa Cruz de la Palma que fue en la Alameda. Lo entregamos un detallito del ayuntamiento por como lo de Cine, pues en la colaboración que ha ido con el ayuntamiento de Punta Ayana con esta y después me llamó Rosa, que es la presidenta del Club para invitar a todos los consejales a un almuerzo que viene el día 30 que es el sabor. El día 30 es la montaña de la peña, por lo tanto queda militado delante de Rosa. No se manda confirmar de repente se le pregunta en el periodo que no. Siempre lo que hacemos y lo más sabe que tenga ganas. ¿Tiene que ganas? ¿Eh? De 3. Sí, de 3. Sí, de 3. Yo evidentemente no puedo ir porque tengo otra cosa ya de gran tema, pero bueno, creo que todo que voy a querer a ir. Y... ¿Quieres ver? No, más nada. Ahí que ver. Bueno, al hilo de lo que está hablando Pedro es, pues, hemos conseguido a través del consejero de industria lo que es la pérgola del bar que es donde se ha techado la parte del bar. También, a través de la reserva como hemos visto aquí lo que es el otro torbo delante del mercadillo, así como el alumbrado exterior que también estaba alicidado. A través de la reserva de la bioesfera tenemos solicitado también el alumbrado aquí detrás del ayuntamiento y la plaza del molino de Santa Lucía. ¿Vale? Con fondos de remanente vamos a ejecutar lo que es en la escuela infantil adecuada para cumplir la OCA y aumentar la potencia de la escuela infantil que es el único centro que nos queda por cumplir con la OCA para cumplir con todos los requisitos legales que nos exigen. Aumentar la potencia porque a veces cuando hay algún consumo extra saltan los automáticos también vamos a intentar con ese remanente la obra que dé separar lo que es en la plaza de Santa Lucía y lo que es la parte del local social de Santa Lucía y lo que es la parte de la iglesia también necesitamos ahí hacer otra separación porque también ya se aproxima la fiesta y también nos da una potencia aguda y cualquier cosa que hagas ahí también saltan los automáticos y también pues esas obras están a punto de sacarlas a licitación. Lo que les comentaba antes del plan de renovación de los hombrados públicos en el municipio de Punta Llana nosotros tenemos ahora mismo como 900 luminarias públicas. De esas 900 luminarias el barrio de Tenagua ya está prácticamente todo a led a no ser unas farolas que se quedaron por detrás el barrio de Granel también menos la ciudad vieja que quedan dos luminarias que se quedaron por detrás está todo cambiado a led nos quedaba cambiar a led la Galga el Pueblo y Santa Lucía hay algunas hay algunas puestas ya algunas luminarias a led y también que ese proyecto incluía pues renovación de mucho de mucho pues todo la luminaria completa porque en algunas como Yanomador nos estaban dando muchísimos problemas aparte de que Yanomador está en precario necesita hacer una separata llevar a hacer un transformador nuevo y hacer prácticamente una instalación nueva y así pues queríamos cambiar la calle procesiones el alumbrado interior del pueblo y muchas cosas más hemos tenido que desistir de presentar ese proyecto porque es a través de financiación del IDAE el Instituto para la Diversificación y el ahorro y el ahorro de la energía porque aunque es una buena fuente de financiación porque subvencionan el 85% de la inversión que haga el Ayuntamiento solamente correría con ese 15% pero hemos visto de que todavía prácticamente este año hace 6 meses por ahí abrieron el periodo para justificar esta obra que tenemos aquí del IDAE lo que es la que utilizan la calle Constitución todavía no habíamos podido justificarlo y no recibir ese dinero la otra obra la que hablábamos antes de los senderos peatonales también es financiada con el IDAE entonces eran 400 por un lado y son 800 mil euros de deuda en lo que hemos pagado nosotros por adelantado y no hemos recibido no la hemos podido cobrar digamos no nos habían integrado esa subvención entonces hemos tenido que desistirla en su total en su totalidad lo que estamos haciendo ahora es proyecto intentar dividirlo en cosas para ejecutarlo lo antes posible y una de las prioridades está claro que queremos ejecutar es llanomador que nos está dando muchísimos problemas o la luz allí está en precaria y queremos solventarlo cuanto antes ¿vale? entonces por eso se nos ha quedado esa subvención hemos desistido ya ahora sí hace 6 meses abrieron el plazo para justificar la calle de la constitución nos requirieron en principio pues un torio de documentación que no era poco justificamos nos vuelven a contestar otra vez que tendríamos que volver a justificar los tochitos más pocos más pequeños se nos hemos mandado la documentación ya nos vienen a decir que sí que nos devuelven la única pega es que nos dicen que nos penalizan con 20.000 euros porque en los pliegos donde nosotros sacamos la licitación de la obra de la privatización pusimos que no se puede contratar más del 50% subcontratar más del 50% de la obra entonces por eso nos penaliza con los impuestos podemos recurrir pero lo que nos interesa es que nos lo paguen cuanto antes entonces perdemos esos 20.000 euros pero bueno recibimos los 400 y 500.000 euros que tenemos pendiente de esa obra eso es lo que quería comentar con respecto a esta obra nos queda también pues ahora mismo estamos hemos limpiado diferentes caminos vecinales hemos limpiado prácticamente la montaña de Náhuatl lo que es Puneta prácticamente todo el granel ahora estamos llevamos ya dos semanas en Llanomador donde estamos haciendo una limpieza importante desgrosando podando limpiando toda la organización como les dije antes también tenemos a licitación el cerramiento lateral del colegio tenemos a licitación bueno esto lo comenté antes la apreciación de la escuela infantil y del local y la iglesia de Santa Lucía y ahora también comento lo de la pintura de los colegios donde se pintó 3 o 4 aulas de este colegio prácticamente el colegio tiene algo por dentro y unas paredes en el colegio de La Gal el granel el año pasado fue donde hicimos una también prácticamente lo pintamos todo todo su interior el mercadillo nos quedó tenemos una subvención concedida para pintar el suelo del mercadillo y las humedades que tienen alrededor las columnas se me olvidó decir que es a través de la consejería de industria ahora mismo en el campo fútbol hemos cambiado la red que protege para que no se caen los balones está el cuarto material lo hemos demolido y se está haciendo de nuevo porque tenía deficiencias estructurales vamos a sacar licitación lo que es el techado del kiosco ampliar la zona de techado y las gradas porque la verdad que no tenemos la gente no tiene tanto cuando llueve cuando hace mucho sol donde meterse entonces vamos a intentar sacar eso a licitación en los próximos días con el tema del agua hemos hecho o la consejería hemos ya realizado el levantamiento topográfico de toda la red de abastecimiento se ha cambiado tenemos prácticamente ya localizado muchísimas cosas que no teníamos que ahora mismo podemos ir a consultar directamente ahí otra de las funciones que teníamos era para cambiar contadores cinco contadores estos últimos días ha habido cortes de agua en los diferentes barrios pero ha sido por ese motivo uno porque hemos estado colocando esos contadores intermedios donde sectorizamos vamos sectorizando la red y donde vamos nos es más fácil detectar posibles fugas posibles averías o consumos excesivos también hemos cambiado varios tramos de la red de abastecimiento donde nos estábamos ocasionando muchísimos problemas en Cuesta Medina hemos cambiado un tramo largo en la carga que hemos cambiado otro trozo en Cruz Herrera en un lomo en Tenagua donde teníamos arreglamos una avería y el siguiente nos aparecía un poco más abajo y tuvimos que cambiar un tramo por lo menos de casi de 100 y pico metros creo que no sé si me queda algo que comentar ahora cualquier pregunta cualquier aclaración se las puedo se las puedo aclarar ¿vale? bueno punto número 7 ruego y preguntas me parece un poco anecdótico que una de las mociones que se ardenaria y que no separamos el presupuesto de lo que vamos a hablar me parece la verdad que bastante digno de mencionar no te entiendo la moción no me lo pone de hoy la 2 ¿eh? moción no se da un acto de que no sabemos cuál es el presupuesto exacto de lo que vamos a utilizar en el presupuesto con el dólar y simplemente digno de mencionar nada más pero no te entiendo ¿estabas un plan del presupuesto antes? estábamos a proponer no, sí pero del plan de concertado era del plan concertado pero venía eso no viene porque viene una ficha después del revivito del presupuesto a mí como ciudadano me diste no, no te lo podemos decir simplemente cuando lo consultamos yo que sé que normalmente en los convenios vienen los importes en este no viene y es un convenio de hacer una junta de gobierno local de hace un montón de meses que la verdad que no no me lo tengo de decir un término o un importe que al final no se sabía si ve el estado o no si quieres tú lo puedes ver cuando quieras y otro de los casos de simplemente saber cuál es el estado actual de calle Lomolos Lirios bueno ¿cómo lo va a la poste? calle Lomolos Lirios tenemos problemas con los postes de luz y el de teléfono en teoría el de teléfono me han prometido no sé cuántas veces que lo van a cambiar y el de luz es más complicado me están pidiendo como 7 o 8 mil euros pero que era por cambiarlo o 7 mil euros y faltaría eso y terminar el cruce ese hoy ya empezaron a terminar de colocar el tema del riego que es otra de las cosas que quieren terminar para poder ejecutar eso y cuanto antes vamos a intentar terminar la obra ¿pero hay un presupuesto extra? ¿cuándo se ha acabado el cruce? tenemos que simplemente que haya que sacar algo más hay que sacar algo más sí y otra vez ¿cuántas tuberías que al parecer se han cambiado de lado y cuál es el presupuesto que ha costado ese dato no puede dar pero bueno puedo dar un dato aproximado de una serie de averías que nos ha costado más de 10 mil euros el ayuntamiento hemos arreglado lo que acabo de comentar antes en Tenago en la Lomadita hemos cambiado más de 100 metros de tubería con las viviendas que están justo encima de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús donde tenemos que cambiar y hacer las conexiones nuevas a las diferentes viviendas que habían allí hemos cambiado en la gaga tuvimos que bajar un tubo y hacer unas preparaciones allí en el Granel en Cruz Herrera también cambiamos otro tramo que estaba teniendo muchos problemas nosotros tenemos una subvención solicitada o lo habíamos solicitado a los municipios de menos de 5 mil euros de menos de 5 mil habitantes de una subvención para cambiar diferentes tramos de tubería ese proyecto lo puedes ver cuando quieras también donde queremos cambiar no puedo decir de memoria porque hace tiempo que lo solicitamos pero hay un tramo entre Santa Lucía y Tenagua hay un tramo en La Galga que también nos está dando problemas en Lomo Piñero estoy hablando de Cabeza y hay algún tramo más ese proyecto lo puedes ver cuando quieras que lo hemos entregado también al Cabido Insular de La Palma al Consejo Insular de Agua a ver si necesitamos un poco de colaboración porque son muchísimos tramos de tubería de abastecimiento nos están dando muchísimos problemas y estamos intentando solventarlas e intentarlas arreglar precisamente ahora mismo nos acaban de mandar un nos acaban de mandar un un video por la zona de La Camacha hacia arriba que tenemos una vena importante que ya han ido a intentar solucionarlo por lo menos provisionalmente hasta que salga una reparación definitiva ¿Aaron? ¿Aaron? En cuanto a alumbrado para alumbrado si hay muchas quejas de los vecinos ¿hay una estimación de la fecha de finalización de esa resolución? No lo que estamos haciendo el problema que tenemos es que nos están dando problemas las lámparas de sodio las lámparas de alumbrado antiguo es muy complicado conseguir ya luminarias de sodio entonces lo que estamos intentando es ver si conseguimos algo de financiación pero ya estamos intentando que todas las luminarias que se van fundiendo ya cambiarle el sistema a sistema ¿vale? Sí la queda igual que a mí pero más o menos hemos a través del fondo propio de ayuntamiento hemos comprado como 15-20 esas prácticamente están colocadas vamos a intentar adquirir algunas más estamos a final de año y todas según se vayan fundiendo intentaremos ir las caminas o sea esa no se va a poner su ley sino no sí no es que ya lámparas de sodio prácticamente no consiguen la última la última caja digo una última caja con 10 luminarias de sodio y me da que vinieron defectuosas porque no nos duraron ni la hemos colocado no te cuestan como 600 euros y venían defectuosas porque la verdad es que duraron muy poco instaladas entonces ya hemos estado directamente a colocar lámparas y otra pregunta estuve revisando y vi como bastantes altas en el padrón municipal como me pareció eso es debido a algo es a la ayuda del alquiler o no 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 eso es habitual eso es así siempre yo no sé donde bueno si sabe el problema que tenemos es de vivienda es de vivienda y creo que se está empadronando gente hay mucha rotación claro nosotros vemos nosotros vemos las personas que se empadronan pero no podemos ver porque no vemos las barras la gente que no se empadrona porque ya después cuando se dan de alta en otro padrón automáticamente se dan de alta nosotros tenemos si pasamos de 2.549 a 2.596 habitantes es la última cifra oficial que tenemos ¿vale? de habitantes ahora aumentamos casi 50 y pico personas ¿vale? entonces creo que está bien uno de los problemas graves que tenemos es ese de viviendas nosotros ya hemos vuelto a hablar con Visocam ha habido cambios pues saben que este periodo es un poco complicado hemos hablado con el Instituto Canario de la Vivienda con las viviendas oficiales que tenemos en Llamador vamos a intentar vamos a intentar desde el Ayuntamiento vamos a intentar poner más suelo a disposición del Instituto Canario de la Vivienda para intentar tener más viviendas el plan de vivienda de Canario parece que sigue adelante entonces tenemos opciones de que próximamente podamos tener de que haya viviendas en Llamador más viviendas de protección pública y de protección oficial yo siempre lo he dicho lo que faltan son habitantes muy bien porque hace falta son viviendas para el cliente claro claro que sea uno de los problemas más graves yo para mí considero uno de los problemas más graves que tenemos ahora mismo de que no tenemos donde alojar la gente que quiere vivir aquí en Punta y prioritarios graves y prioritarios bueno en eso estamos ¿alguna cuestión más Toño? no pues gracias pero estamos en la sesión muchas gracias vale gracias